Porque la ciencia debe estar al servicio de la sociedad, ya se trabaja en una renovación del plan de estudios de las carreras de ciencias de la salud, ya que la sociedad debe tener la certeza de que cuentan con su universidad, explica el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valle. Se han hecho programas tan relevantes de impacto social como por ejemplo, pues nos late servir que de alguna forma, pues da un servicio importante en áreas vulnerables o en áreas donde se necesita la atención en medicina, en nutrición, en psicología y creo que ese es el camino por donde debe de seguir la universidad y pues nosotros estamos plenamente convencidos de seguir con la estrategia y el plan de desarrollo institucional del doctor Ricardo Villanueva, que esto no es algo nuevo, lo ha venido haciendo desde su inicio de su gestión y que nosotros pues estamos ampliamente comprometidos pues con ese camino y aparte es algo que sabemos que como universitarios debemos de hacer. Desde el 2019 se inició el análisis de los planes de estudio del CUCS y se espera termina en 2024. Que nosotros lo que pretendemos es que si bien formemos a nuestros estudiantes médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, de la mejor manera en su campo profesional, también tenga inmerso dentro del currículo de manera puntual, pues las cuestiones de innovación social y emprendimiento, porque algo que creo que hemos ganado de manera relevante en estos últimos años bajo la dirección pues del rector general, pues es precisamente esa interacción entre la universidad directamente y la sociedad. O sea, para nosotros es muy importante que como Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la población sienta que tiene a su universidad y que su universidad tiene la posibilidad de poderle resolver también algunos o muchos de los problemas que realmente tenemos actualmente, no solamente en México, sino en los países latinoamericanos. Adelantó que estos cambios impactarán no solo en las carreras del CUCS, sino en todos los centros universitarios que tengan carreras de Ciencias de la Salud. Para UDG TV Canal 44, Rocio López Onzeca.